Hola, aquí estamos en el laboratorio Kakin-Toch en Alemania y yo soy el doctor kakólogo Isaac Y yo, la doctora kakóloga, Raquel Ahora, Raquel, explícales qué es la kaka La kaka es la estructura molecular que sale del tránsito y cualquier tránsito Después, la kaka es el primo del respeto Y bueno, como decía Raquel, la kaka es una materia sólida Y de si el orificio es muy pequeño o la kaka es demasiado grande Se debe ayudar con un guante y entrar por el orificio y sacar la materia Ahora pasaremos a los diferentes tipos de kaka Esta es la kaka chorrellenta, ya que contiene un 99.9% de agua y es diferente a las otras Esta es la más inusual, ya que contiene un 99.9% de agua y un 1% de sólido Y esta normalmente sabe un poco ácido Esta es la kaka mixta, la cual contiene un 50% de líquido y un 50% de glucosa Esta es la kaka sólida, ya que contiene un 90% de sólido y 10% de agua Esta kaka se mantiene en esta forma ya que su extremo nivel de solidificación le da esta forma redondita al caer Esta kaka es muy rara porque además de que huele un poco fétida También es un poco dura Y además también huele a perfume o colonia Así que juegue su kaka No la force No queremos recorrer ¡A la cerrojera! ¡Gracias!